Hola, muy buenas noches. Vamos con la previsión del tiempo para mañana martes. Y es que las precipitaciones han llegado para quedarse y de momento nos acompañará durante toda la semana. Mañana martes va a amanecer con cielos cubiertos y probabilidad alta de precipitaciones, sobre todo en la primera hora del día. En el resto del día no se puede descartar precipitaciones acompañadas de tormentas también. Las temperaturas, las mínimas, descienden levemente entre los 12 y los 14 grados. Por la zona oeste de la provincia descenderá incluso hasta los 11 grados. La máxima asciende levemente entre los 23 y los 25 grados como estamos viendo. A lo largo de la semana las temperaturas irán descendiendo, sobre todo lo vamos a notar de cara al fin de semana. Como os digo, por la zona de Quintanilla, Campaspero y Peñafiel la mínima se va a quedar entre 11 y 12. En el resto de los municipios entre los 13 y los 15. En la capital, Valladolid, nos vamos a quedar de máxima en 25 grados y la mínima se quedará en 15. Atención al viento porque soplará rachas fuertes con componente este y con componente suroeste mañana. Y nos acompañarán las precipitaciones. Por la zona suroeste de la provincia, mínimas de 12 grados y máximas que se quedarán entre los 24 y 25 grados. A continuación vamos a ver el gráfico de cara a mañana. Como os digo, nos acompañan las precipitaciones, acompañadas de tormentas, sobre todo la primera parte del día, y las temperaturas que se quedan en 25 de máxima y 15 de mínima. Vamos a ver el gráfico para los próximos días porque las precipitaciones continuarán, sobre todo de cara al miércoles y al jueves. Las temperaturas comienzan a bajar para el fin de semana en 21 de máxima y 8 de mínima. Hasta aquí el Tiempo de Hoy. Descansen y nos vemos mañana.